Ecos de Esperanza era un laboratorio transdisciplinar en donde involucrábamos a integrantes de la comunidad LGBTI para realizar un proceso de prácticas corales con el fin de mitigar un poco los problemas mentales que había surgido a partir del aislamiento. Lo más clave que hay es ayudarnos entre todos. Nosotros tenemos que retribuir un porcentaje alto para replicar con la ciudadanía y eso fue lo que prácticamente hicimos con Ecos de Esperanza. Este miércoles 19 de mayo vamos a tener un programa que se llama Gobierno Abierto en donde las personas que participen pueden agenciar algo más grande en pro del beneficio de las ciudadanas. Acordialmente invitados a participar.